Siguen las reacciones ante el reciente cambio de gabinete realizado por el presidente Gabriel Boric. El proceso no estuvo exento de cuestionamientos, especialmente tras el fallido nombramiento del PC Nicolás Cataldo en la Subsecretaría de Interior, lo que fue descartado a último minuto. Esto debido a comentarios contra carabineros que realizó Cataldo en redes sociales. El desliz del gobierno fue tomado como una improvisación. Por otro lado, según expertos, con el cambio de gabinete, el gran ganador es el Partido Socialista, principalmente el sector de la expresidenta Michelle Bachelet. Muestra un cierto desproligio a la hora de la nominación y eso lo hace quedar mal al gobierno en esta pasada. En el caso de los ministros, de los nuevos ministros que asumen, hay un cambio dentro del juego de poder, dentro de cómo se conforma el gobierno. Como que podríamos decir que está saliendo ya el gabinete que iba a hacer campaña para el plebiscito y entra un gabinete mucho más técnico, con mucha más experiencia, donde el Partido Socialista se ve fortalecido dentro de la interna del gabinete, nombrando a Analia Iriarte, muy cercana a Michelle Bachelet. Para el analista, en la otra cara de la moneda se encuentra Revolución Democrática como el gran perdedor, con Giorgio Jackson ingresando al Ministerio de Desarrollo Social, pero quedando fuera del comité político del gobierno. Además, tenemos que ver que el gran perdedor en este cambio de gabinete va a ser Revolución Democrática. Se le va a su figura y su principal ícono, Giorgio Jackson, es trasladado a Miesu, pero además hay un castigo dentro de cómo se conforma el comité político, donde la gente más cercana, como la antigua expresidenta Michelle Bachelet, empieza a tomar un rol reponderante dentro de este nuevo gobierno, asumiendo con Carolina Toá interior, además con Analia Iriarte en Sexpress. Entonces, ahí es donde empiezan a haber otros juegos políticos. El Partido Comunista queda con dos, el Ministerio del Trabajo y el CgC y el Frente Amplio queda con uno. El ingreso de figuras reconocidas de la ex concertación al corazón del gobierno fue un punto clave del cambio de gabinete y una tendencia que ya se observaba, según indicó la académica del UCN, Francis Espinosa. Cuando asume el gobierno de Gabriel Boric, asume con esta, yo le llamo con esta soberbia juvenil, de que como conglomerado van a hacer las cosas distintas de lo que lo hicieron, digamos, los gobiernos concertacionistas, pese a que yo también les había, digamos, pronosticado que iban necesariamente a hacer, digamos, un poco lo que fue la concertación. O sea, era inevitable que ellos también cayeran en los mismos errores que cometió la concertación, tal vez en algunos aciertos también, pero sobre todo eran como una especie de concertación 3.0, 4.0, pero a pesar de todo, seguían teniendo, digamos, esa, era inevitable ese destino. En este sentido, una pregunta que se abre es si el proyecto del Frente Amplio como una supuesta alternativa al duopolio de los partidos tradicionales estaría o no llegando a su fin, a solo seis meses de asumido el gobierno. Creo que el proyecto político del Frente Amplio queda en duda en la actualidad, porque como después del fracaso que hubo dentro del pasado 4 de septiembre en el plebiscito de salida, no pudieron ratificar el borrador de la constitución propuesta por la convención, entonces quedaron en un pie muy malo. Por eso el desembarco, más allá de figuras de la ex nueva mayoría, son figuras muy cercanas a la expresidenta Michelle Bachelet. Como viene una nueva etapa donde el Ejecutivo va a tener que ir a negociar directamente con el Congreso, esta gente con experiencia tiene esa credibilidad, como van a ir a ir a ir a arte, va a poder ir al Congreso y poder sacar los acuerdos que necesitan, porque necesitan seguir con el programa de gobierno. Tenemos que recordar que todavía les queda la reforma tributaria y si es que le alcanza el tiempo una reforma a las pensiones. Otro punto a analizar se relaciona con el proceso constituyente tras el triunfo del rechazo. ¿Se mantendrá la propuesta elegida por la población de convención constitucional o será el Congreso y los partidos políticos los protagonistas? El presidente tiene poco apoyo ideológico político en el Parlamento, por lo cual efectivamente el Parlamento va a tener mucho más poder que el Ejecutivo en la toma de decisiones, que era lo que yo me imagino que el Parlamento quería, o los parlamentarios y parlamentarias. Tengo la impresión de que efectivamente el Parlamento va a tomar, el Congreso va a tomar un mayor protagonismo y también los partidos políticos. Y pese a que aún se barajan distintas alternativas, analistas coinciden en que sin duda el Poder Legislativo y los partidos políticos tendrán un peso mayor tras la fallida propuesta de nueva Constitución. Tenemos varias opciones. Tenemos la opción que pueda escribirla el mismo Congreso, con una comisión de expertos asesorándola, pueden revivir hasta la misma Constitución que tiene Michelle Bachelet muerta ahí dentro del Congreso y poder llevarla nuevamente a discusión, o la opción que el Ejecutivo y ciertos parlamentarios, como Jimena Rincón en su declaración el día domingo, es volver a un nuevo proceso constituyente. Pero yo creo que esta vez los partidos van a poner ciertas cláusulas. Le van a poner restricciones por decirte a la nominación de escaños a los pueblos originarios. También le van a limitar el acceso a listas independientes como la lista del pueblo. Lo único que creo que se podría conservar va a ser el sentido de lo paritario. Tras el cambio de gabinete, el mandatario se ha estado reuniendo con presidentes de los partidos políticos y del Congreso en mira de establecer un acuerdo nacional y poder llevar adelante las reformas planteadas en el programa de gobierno.